Mami yo no tengo nada para esconder Siempre estoy entusiasmado con volverlo a hacer Hoy camino relajado, es game Porque siempre respeté a cualquiera de este game Todo lo que te presumo yo me lo gané Te lo juro mami esta vez yo si cambié Yo no sumo ese papel porque puedo ver Cómo es que funciona entonces si lo puedo hacer Hey, hace rato que me acomodé Y aprendí bastante de lo que quería saber Solo estoy viviendo bien y sonando bien Me relajo con la music, qué más puedo hacer A cada hora lo comprendo un poco más Por eso ahora no lo paro y soltar Hoy me preocupo solo en esto que es lo principal La droga nos juntó y llevo para el mismo lugar Salgo de mi casa con un porro entre los dedos Paso por el chino, homie, acá no hay nada nuevo Hoy veo a esa nena ready pa' prender la fuego Yo le como el puso y ustedes están mamando huevo ¿Qué es lo que mami que tú tienes para mí? Ya desde hace rato que ese cuerpo yo lo vi Y lo tengo todo free, saben que le voy mi ki Y en tu depa yo te parto mientras prendemos la weed Esos traperitos que se van a acabar pronto Vengo de hace rato, vi morir a tanto estonto No tiene ni ganga, ni banda, ni combo A la mierda te juego, tengo tu culo redondo Que nadie se entere, mami, que tengo poderes Y que escupo esta mierda sobrepasando niveles Quiero que te quedes, nena, yo sé bien que quieres Y que tengo esa mota para que tu cuerpo vuele Baby Ladies and gentlemen Fasini, mami Franks, that, hey Look Haha Fasini, mami Franks, that, hey Look Haha Fasini, mami Fasini, mami